Hoy hace el día todo lo que acontece en el ámbito nacional e internacional para todos ustedes e iniciamos de una vez y es que viral se fue esto señores tienen que calmarse las chicas yo sé la algarabía que dar al ver al artista de uno favorito en el frente y la adrenalina de la luz y la disco y la bebida pero se ha ido viral este acontecimiento y es que fan de bullying 47 sufre tremenda pero tremenda caída de patilla a vuelta atrás como usted le quiera decir en plena tarima Villarona cuéntenos ese espectáculo Ay, 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 por poco y sucede una desgracia en el concierto del urbano bullying 47 ya que una fan al aparecer en estado de embriaguez pues intentó realizar un show pero las cosas no le salieron como se esperaba ya que al subirse en la tarima se cayó de espaldas peligroso ahí pero gracias a dios la joven no sufrió nada de gravedad para nosotros pero yo creo que ella sí está grave por algo vamos a verlo se muñeñe de arma se muñeñe de arma se muñeñe de arma ahí podemos ver las imágenes un tremendo estrellón como decimos aquí en la República Dominicana se dio esta joven fan de bullying 47 en este show que tenía en Estados Unidos era o aquí fue aquí, sí fue aquí fue aquí, bueno no, no, pero aquí en el país aquí en el país, mira ustedes saben como mencionaba Villarona la nota que posiblemente fue por el estado de embriaguez que estaba como se amerita porque llegar a ese nivel de tu sabes, fuá, dar esos movimientos peligrosos frente a bullying en la tarima no es de alguien que esté en sus cinco sentidos y es por esto que se les recomienda o les recomiendo a los seguridad o a las personas que están encargadas en la tarima a que cuando cualquier mujer, hombre o no género como se le dice ahora quiera hacer ese tipo de show o se quiera encaramar una barandilla a pelo de ahí a meta mano se acabó el show y a pelo de la tarima porque usted también está protegiéndolo a él de que se dé un mal golpe y el que está abajo de que le caiga arriba o sea, no aprendimos de lo de Rochi de la bocina entonces como que tú entiendes porque tú sabes que arriba en tarima tienen seguridad para cuidar bullying que cualquier cosa que alguien se le acerque o le brinque o pase algo esté al pendiente entonces este tipo de cosas que siempre pasan porque la persona bajo embriaguez, el alcohol y todo se cree en Superman ella se cree en Elastic Girl y tú sabes para allá y yo puedo yo soy una cheerleader y yo para allá voy entonces pudo llegar a mayores o sea, pudo denucarse romperse la cabeza tiró un zapato y le cae a una gente arriba en un bullying tal vez una pata voladora le hubiera dado entonces todo eso afecta no solamente a la artista sino a ella y a los que están ahí sentados viendo el espectáculo entonces estas medidas hay que tomarla de saber quién usted va a subir a tarima dejando un poquito de los chopos yo sé que es parte de que sube este que está borracho que está loco súbelo ven 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 súbete ven te voy a dar tanto y lo suben y hacen la garabia porque eso es lo que vende y la gente le gusta pero al fin y al cabo trae tragedias y gracias a Dios como decía la nota no hubo nada que lamentar pero pudo haber pasado algo de que si hubiera ya chocado mal o hubiera estado en otra posición quién sabe que hubiera pasado entonces todo eso cae en peso de la discoteca y se empiezan a ocupar a la discoteca que por qué no vuelven que la agarrara que el que andaba con ella por qué la dejó subir que ahí sale todo el mundo embarrado ¿verdad? a termismo bullying exactamente entonces solo que hay que evitar todo lo que tiene que ver con el manejo de la gente que maneja al artista esas personas de saber a quién usted va a subir a tarima que esté cerca del artista qué tipo de show usted quiere brindar porque puede ser que tú subas una fan pero mira la evalúala si está en estado bien de que va a ser un show lo que sea una cosita y se va a pillar tranquila no que va a ser tipo de cosas o puede ser de que ella estuviera bien pero no calculó bien cómo era que iba a ser ese paso y para atrás se ha dicho pero evitar el subirnos a barandilla menos que usted no sea una bailadora una chica de esas que bailan en los clubes nocturnos esa es mi opinión bueno con ese humo subirse a esa barandilla está difícil qué difícil la gente tiene que manejarse no sé qué ella pensaba en ese momento y si era que iba a encontrar algo donde sentarse en esa barandilla pero creo que se dejó llevar de la emoción la chica que se fue de espalda gracias a dios no se desnucó ni le pasó nada raro sube entonces con la peluca aquí está y creo que pasó una vergüenza a ella y creo que después que ella reaccionó y vio el video y vio la realidad tiene que estarse lamentando porque ante el mismo bullying se quedó mirándola como quien dice y que fue lo que le dio a la boca dime entonces la gente tiene que la gente se emociona realmente a mí me pasó algo tú sabes que yo hace un tiempo salía con el gordito ceci entonces se bailaba en alguna tarima y tú sabes tenía su focosidad la gente le gustaba en varias ocasiones bullying lo llegó a subir bailando en una ocasión que fue de las últimas el gordito bullying él recibe él recibió varias veces dinero de bullying bullying lo subí y le daba algo en una ocasión él recibió un dinero y él le dieron tenía una papeleta lo que es que tenía una papeleta de 100 dólares entre lo que le dieron y él se emocionó tanto que él tiró la papeleta de los 100 o sea empezaron a relajarlo dice que a la gente dice que la gente tira algo y él se emocionó tanto que tiró la papeleta de 100 y le dije gordito usted no es rico para estar primeramente para estar tirando dinero y mucho menos si va a tirar tírala de 2000 no tírala de 100 ¿me entiendes? o tira así o tírala más chiquita y el gordito se emocionó tanto que tiró la de 100 tiró la mayor cantidad de lo que le dieron yo creo que hasta ese día llegó el gordito conmigo entonces la gente se emociona el mismo bullying se quedó y lo miró como dice oh tú estás rico y yo diablo yo quería matar el gordito ese día imagínate a las 4 de la mañana donde yo puedo estar acostado en mi casa yo estando con ese gordo y él viene a tirar dinero para abajo le de la gente la gente porque lo que le digo es que la gente cuando está en esa en ese momento con un artista así como bullying se emociona y hace cualquier lo que y después que lo va a pensar ¿tú te crees que el gordito no no le pesaron después de ir esos 100 dólares me pesaron a mí imagínate a él ay muchachos o sea de 100 dólares son 5 mil y pico pesos que tú hace algo en la semana bárbaro gordo tú que porque el gordo el bañil de esta gente que elijan mesa yo diablo una semana de vacaciones votaste pero la gente se emociona yo me imagino que fue lo mismo que pasó con la persona que se emociona en el momento y en el momento la euforia ni deja sentir la vergüenza y después que después que lo están lamentando como lo lamentamos nosotros esa noche es prácticamente lo mismo porque se son son cosas que pasan en el momento pero imagínate cada quien con su cosa no pero es lo que yo estaba diciendo o sea tiene que quema eso es ya manejo de parte de las personas que están trabajando con ellos tanto lo de dueño de la discoteca de tener una gente mira si es fulana está bajo el efecto de embriaguez no la suban lo que evitar porque lo que yo mencionaba que no estaba al parecer la tarima no estaba tan alta que ya se paró de una vez pero mira en que estado ya quedó imagínate en el susodicho bar discoteca más famoso de Macorí de aquel lado que está el aire que están en Caramon a Tarima para allá arriba se tira esa muchacha de para allá arriba hasta ahí queda entonces como decía Bialona paga el dueño del establecimiento paga el artista paga el manejador paga todo el mundo que andaba con ella que la dejó subir para allá arriba entonces a eso que vamos si desde la discoteca no hay un control de la persona que van a subir a Tarima de los fans o el que esté ahí para hacer el show un día va a haber una tragedia que se va a acabar el menudo en Tarima que mejor van a llevar el artista una gente de su casa para que hagan el show y la gente cree y la gente cree que un fan y que apareció porque nadie está en eso de estar con problemas de la justicia la gente se está librando y esas cosas entonces la tanta tragedia que están pasando últimamente en este país para agregar más en un lugar donde supuestamente tú vas a divertir te vas a botar de golpe y que lamentablemente aparece cada una que se tira y quede tú te quedas traumado tú ni vas a querer ni ir para la discoteca ni para ningún tipo de esos sitios por eso no para editar los artistas los equipos que manejan los artistas y los dueños de discotecas y de centros nocturnos tienen que tener mucho cuidado porque esto por suerte no llegó a mayores pero se ha hablado en muchas ocasiones de la seguridad de los artistas y la seguridad del público en este tipo de fiestas entonces mucha precaución mucho cuidado tienen que o sea tomar todas las medidas de seguridad para que la gente que vaya a esas fiestas pueda ir con toda la seguridad cualquier juidero cualquier cosa ya puedan actuar los equipos de seguridad y evitar los sustos porque o sea ya lo vimos con lo de la con lo de Rochi con la bocina yo no sé cómo fue que cogieron esa bocina y se la tiraron esa bocina todavía está facturando es la bocina que más ha sonado en todo el año entonces así como pasó y así pasó ahora pues en otra ocasión puede ocurrir así pero de una forma mucho más trágica y eso es lo que hay que evitar que la verdad Gracias.